Todos mis carnales, todos mis carnales, manos arriba, bandas bailando, puro bancadero, viene motivando, la era de pepa, vamos avanzando, dale! Mira que bonito, cumbia balosa, al estilo de caballecito, va a mirar hacia la grifa, hoy! Sobre, cumbia, cumbia, dale, para mi chela chelita, tiene chela chelita, con muchas ganas, y para mi chela chelita, viene! Mira que bonito, vos que apellido somos, el apellido confirmamos, en otro calle, nuestro nombre llevamos, vienen, vimos, mujeres, aquí estamos, dale, dale, dale! ¡Fal famoso Marihua! Viene el chocolate, el gorro, las camasas, el chino, el palco, viene, el, dice, en el su hogar, el choque, sale, sale! ¡En el océano Chilone! ¡Su preguillo Santiago! Manhattan ¡Cumbia! ¡Cumbia nueva! ¡Cumbia balosa! En la vida y en la muerte, en la guerra y en la paz Y no vaya a dejar de sonar A ti que viginar, unión doble T ¡Sale! Tienes la fea, la noce, los vientos Vendientes de las zonas, la teta, chelita, activos Doce, el toni, el chico, as-tu-sir Los chicos, los de los cartacos Y el trato se va a matar, el viento de sabor Vivos y cerebros, los chicos, los de verdad Pumbia, cumbia, cumbia Todos mis candales, todos mis candales Pon la mano arriba si eres marcadero Vamos a bailar, vamos a gozar Puro marcadero, viene a motivar Todos mis candales, vamos a gritar Ramp, 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 Ramp ¡Sale! Sube la papá, chichocamos, combatamos Sal, 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 sales Desde Guamanta, la bella Vamos Viña la peluchina, veinte al guapa Yo en mi Barbosa, con el famoso Pante Hasta Toluca, con la Costa Raza Las Galas de México, Estados Unidos Mi compañero Felipe Mariano 17, loca muy loca El famoso Chaclitas, poco manpañe Viene Villanés, lima de sabor Solis, solteros, el tollo, el toso Viene chacacos, rogeros, el bebé Todos los chacacos de la Santísima ¡Vale! ¡Váganle cumbia! ¡Van mini chiclecitos! ¡El ojito casi vamos! ¡El famoso Pikachu! ¡Mata maldita! ¡Veloce! ¡Oh! ¡Va a la ponte a salir! ¡Venemos el comporte! ¡El famoso Crash! ¡Va a la peluchina! ¡Ve con el mancata, super ron! ¡Ve, maldita! ¡Súbele papá! ¡Súbele papá! ¡Sabe! ¡Ahí tengo mi, ahí llego! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Van azulinas! ¡Van a hacer hacer! ¡Venos del infierno! ¡Las 637! ¡Viene plaquitas del sur! ¡Vené contigo! ¡Así! ¡Van jantan! ¡Los hermanos Carmona! ¡Van hermosa Liz! ¡Felicidades! ¡Vayan su cumbre! ¡Sonido mancata! ¡Vigo para el pedacito! ¡Todos los golvinos de la 22! ¡Sales! ¡Cumbia, cumbia! ¡Viene! ¡Vigo para el pene y el gilber! ¡Va a la banda! ¡Ahora! ¡Sonido mancata! ¡Vinica, rica cumbia! ¡Al destino de! ¡Mancata! ¡Suele! ¡Sabroso! ¡Cumbia! 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 ¡Dale! ¡Mancata! ¡Vol de abasadores! ¡Di-16! ¡Loquillo famoso volapos! ¡Diños en la calle! ¡Moyaquilos de la besos! ¡Emeruches locos! ¡Pistomito! ¡Pitonguito! ¡Hasta agua se viza la hoja! ¡El famoso rey! ¡Va que niño sin cerebro! ¡Escalo se mamanta! ¡Viene! ¡Y chena, chelita! ¡Sales! ¡La chena, chelita! ¡Toda! 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 ¡Toluca! ¡Toda! ¡Muebla! ¡Sale! ¡La vía más fuerte! ¡En toda la república! ¡La Tlaxcala es grima! ¡La que siempre rifa! ¡Ahora! ¡Sonido Manhattan! ¡Va! ¡Mira qué rico es! ¡Cumbia Manosa! ¡Va que le sigo en Clavel! ¡Diciendo Paloma! ¡Vamos de aparte del bote! ¡Hasta Sacoset Chiapa! ¡Abol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos de aparte del bote! ¡Vamos de aparte del bote! ¡Cuña, cuña! ¡Sale! ¡Y que se motive la banda! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos mis canales, todos mis canales Pon la mano arriba si eres marchandero Pon la mano arriba si eres marchandero Manos arriba, manda bailando Puro marchandero Viene motivando la era de Ruepa ¡Vamos avanzando! ¡Motívate, motívate! ¡Dale! ¡Huepa! ¡Qué bonito! ¡Cúmbia! ¡Huepa! ¡Eh! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Dale! ¡Jata! ¡Mira qué bonito es! ¡Diagoniza! ¡Cumbia Manosa! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, Rigo! ¡Esta noche! ¡Buenos metros y yuca! ¡Buenos chiquitones viejos! ¡Echo por Don Juan! ¡Vigo del Diablo! ¡En Calabres y Leandra! ¡Voy próximamente! ¡Suscríbete y mañana! ¡Manosa! ¡Vigo Mario Armando! ¡Jorales! ¡Dale! ¡Sonido Manjada! ¡Diagoniza! ¡Cumbia! 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 ¡Manosa! ¡Ay, caramba!